Tu amor es como un juego Y tú puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón, qué fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí La escala médica, goza, goza, goza Y tú ya sabes quiénes son décadas ¿Y sabes qué? Ella no es para ti, bradero de Lui, Lui, Lui Ella quiere un amor que la eleve lo más alto En sus ojos se ve, bradero de Lui, Lui, Lui Que soy yo ese amor y soy dueño de su encanto Dame Lui, Lui, Lui Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Dame Lui, Lui, Lui Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla En la cumbia Ves, ella me mira solo a mí Su corazón lo ordenará así Y así será su amor Por siempre Y para siempre Tú, jamás podrás llegar a mí Porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? Aquí en Titanio te ve como la goza ¿Cómo, cómo? Y los que nos miran ¿Cómo, cómo? Vueltas Como dice mi amigo DJ Fonde Vueltas 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 y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Ella no es para ti La de Lui, Lui, Lui Ella quiere un amor Que la eleve lo más alto En sus ojos siempre La de Lui, Lui, Lui Y soy yo Ese amor Y soy yo De su encanto La de Lui, Lui, Lui Por hoy te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada La de Lui, Lui, Lui Oh, deja que se aleje Oh, la de infeliz Prometo amarla Se va, se va, se va Y el saludo va Hasta New York Ángela de la Cruz Eso Complacidos Verdad Ya Pero